¡Sí, la madera, sí, la madera, sí, la madera! Es un lindo partido para nosotros, a la hora de... o faltando una semana para el torneo, así que con mucha responsabilidad tomarlo y tratar de ganar, que es lo que nos va a permitir pasar de ronda y seguir avanzando, ¿no? Es una mente que decías de tu primera participación en Copa Argentina, ¿cómo tomás lo que es el sentido de esta competencia de poder competir contra equipos de otras divisiones de todo el país? Bueno, ¿qué expectativas genera también eso? Yo creo que para mí la mejor es la expectativa, lo tomo como un torneo, es lo más parecido a un torneo internacional, a las definiciones para llegar a una final, a una semifinal, por lo menos a mí me encuentran muy entusiasmado, lo veo muy parecido, son finales, son finales contra un rival que está acostumbrado a jugar esas finales, viene de jugar una final por una oportunidad en Nacional B, viene de ganar dos en la Copa Argentina, las dos veces la definieron por penales, entonces son tan acostumbrados, y bueno, nosotros tratar de tomarlo con la mayor responsabilidad, salir a ser protagonista y tratar de marcar lo antes posible. Sí, lo que tiene esta competencia, también la oportunidad de jugar en canchas de diferentes puntos del país, en este caso ya la particularidad que es en Córdoba, tu lugar natal, y además con la chance de que va a haber público canalla, que va a poder viajar, ¿cómo analizás todo ese contexto que va a arrodillar el partido? Sí, en lo personal, muy importante, porque va a ser mi primer partido oficial desde que me fui, por lo menos lo jugamos en la cancha de instituto, y desde que me fui a ese club va a ser el primer partido oficial que voy a jugar en esa cancha, entonces lo tomo con mucha alegría, y después volver a ver a nuestra gente de visitante creo que no tiene precio, para nosotros, yo creo que para nuestro equipo, para nuestra institución fuimos uno de los perjudicados cuando salió o sensacionó la ley de que no se puede viajar de visitante, nosotros, no sé si hubiésemos sacado más puntos, pero el tener a la gente atrás de tu arco creo que es muy importante. Y por último, ¿qué partido imaginás para este sábado? Partido durísimo, durísimo con un equipo que está entusiasmado, porque es un equipo del Argentino A que va a competir contra uno de primera división, con mucho entusiasmo de parte de ellos, y de nuestro lado tiene que ser con mucha responsabilidad, sabiendo que el fútbol argentino está muy parejo y que cualquiera le puede ganar a cualquiera.